Insertar familias de Revit. ¿Qué necesitamos para insertar familias de Revit? Primero, una familia. Segundo, un modelo o proyecto o bien otra familia en la que insertarlo. Me explico. Primero, en un proyecto ¿cómo insertamos nuestra familia? ¿Cómo lo podemos hacer? ¡Ay Dios mío! Tengo aquí una maravillosa cocina y quiero introducir una familia de un... ¿Cómo se llama el sisme este? Mi español necesita un poco de trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, de un grifo. ¡Quiero meter una familia de un grifo! Vale, ¿cómo lo haría? Primero, nos podemos descargar cualquier familia de internet. ¿Qué pasa si meto la familia de internet aquí a Capón? Bueno, lo voy a llenar de parámetros, pero aún así te lo voy a enseñar tal cual. Le damos a Insertar, le damos a Load Family y después buscamos nuestra familia. Normalmente va a estar en Descarga si te la acabas de descargar y nosotros tenemos aquí un grifo. Ahora, ¿dónde se nos ha metido? Porque claro, no ha aparecido aquí. Pues en este caso, sé que se llamaba algo así como Gala, lo puedo dar a Buscar y buscar directamente Gala y veo que se me ha puesto por aquí en Plan BIM Fixtures y lo puedo arrastrar. Vemos que está basado en Gala porque mira qué maravilla, lo podemos poner en sitios insospechados. Lo podemos colocar aquí y ya tendríamos insertada nuestra familia. Esta es la forma más general de insertar una familia en un proyecto. Ahora, fíjate bien que se nos han introducido un montón de parámetros y voy a ver Architecture en Manage, Project Parameters, se me han metido aquí, Estado Cocina, Occupant. Parece que tiene buena pinta que la mayoría de los parámetros son de familia, lo cual nice. ¿Dónde más podría insertarla? ¿Cómo podría insertarla? ¿Qué problemas podemos tener? Podríamos quererla insertar en vez de aquí en la familia que hacíamos en el anterior vídeo de esta serie, en esta. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues editaríamos nuestra familia y nos iríamos a algún plano donde esto se vea bien, por ejemplo, el plano frontal y le daríamos aquí a insertar Load Family. Es igual, si es exactamente igual que en proyecto, fácil, easy, easy y lo insertaríamos aquí. ¿Qué pasa? Lo mismo que en el otro lado, me tengo que ir a buscarla aquí a mi buscador y arrastrarla y ves que ya me está diciendo, oye, que yo necesito un plano para insertarme. ¿Veis? Pues te voy a poner por aquí, en mi encimera, que sería donde tiene más sentido y te puedo hasta girar. De aquí, date cuenta que se ajusta cuando veo un ángulo recto, él se va ajustando. Sería ponerla en su lugar correcto. Tiene plano de referencia, ¡qué maravilla! Esto por aquí y te haría un plano de referencia por acá. Y si lo vemos en 3D, bueno, pues más o menos podría dar el pego y ahora sí cargaría esto, familia dentro de familia, en mi proyecto y ves que ya me aparece aquí con su grifería. Familia dentro de familia, es decir, familia anidada. Si esta explicación de cómo insertar la familia ahí a machete, al grano, tal cual te ha resultado útil, te recomiendo muchísimo pasarte por el directo de crear familias desde cero que vamos a tener en los días 17 y 18 de noviembre. Esto es una invitación formal, considerar una invitación formal y te voy a dejar el enlace para apuntarte por aquí arriba, ¿ok? En esos directos va a haber dos sorteos. ¿De qué? De una plaza de el nuevo curso de familias de especialista 3D y te diré cuáles son las claves de ese sorteo en los directos. Así que te espero ahí, porque viniendo es como vas a poder ganar y como te vas a poder enterar de todo para poder participar. Así que espero 100% que participes. Si has llegado a esta parte del vídeo, me gustaría que me dejaras en la parte de abajo, en los comentarios, un emoji. ¿Qué emoji me gusta? No lo sé, espera, voy a consultarlo. Un emoji. Un emoji de fiesta, del muñequito con la fiesta, ¿vale? Para yo saber y ver que has llegado hasta este punto. Vamos a seguir. ¿Dónde está la carpeta de familias? Esa es la pregunta del millón. Cuando yo le doy a File, Nueva, Familia, ¿a dónde me va? Es a mi carpeta de Family Templates. Y ves que yo lo tengo en español, lo tengo en inglés métrico, lo tengo en ruso y tengo muchas familias. Y dentro de aquí tengo las plantillas de familias, que eso es lo que normalmente te estás preguntando cuando me dices, Luisa, ¿dónde está mi carpeta de familias? Pues sí. ¿Cómo podemos encontrar esta ruta? En File Options, o en Archivo Opciones, si lo tienes en español, tienes una cosa que son las localizaciones. Y te dice, oye, los templates, ¿de dónde los estoy sacando? Y te dice aquí abajo el camino de las Family Templates. Esto es como lo de sigue el camino de las losas amarillas. Pues eso, síguelo a rutas de Revit, que te va a decir dónde tiene todo. Y aquí le puedes dar a Browse y puedes seleccionar otra ruta. Si tú, por ejemplo, quieres poner la familia de tu estudio en tu red, en la carpeta de red, que todo el mundo solamente mire esa familia, que para eso te las has currado, para eso te las has trabajado, para eso muchos de vosotros estáis en Revit Avanzado y Estandarización, Jefes del BIM Premium o en el curso de Familias de Especialista 3D, Familias Avanzadas para Principiantes. Sí, Familias para Principiantes, Familias Parametrizables para Principiantes. Curso nuevo, si no te has enterado. Te lo voy a dejar por aquí si le quieres dejar un vistazo. Y encima, a oferta de lanzamiento. Así que, no te lo puedo decir más claro. Entonces, esta carpeta de Familias la tienes con todas tus rutas. Ahora bien, con todos tus tipos de familia. Puede que te hayas instalado el Revit sin las familias. Nos puede pasar a todos, no te preocupes. Ocurre hasta en los mejores estudios. Entonces, ¿qué tenemos que buscar o qué tenemos que hacer? Puedes buscar directamente Family Templates. Family Templates Revit. Y te dice, lo primero te sale Autodesk, gracias. Not installed o no sé qué. Download the content. How to download the Revit content. Y aquí ya tienes, en esta página, que te voy a dejar el enlace en la descripción, tienes Autodesk Revit 2022 Content, si es lo que estás utilizando tú. Y en esta página, que también te voy a dejar el enlace, tienes todas las librerías de Revit 2022. ¡Qué maravilla! Claro, tienes que tener una cuenta de Revit, ¿sí? Para descargártelo. Nice. Última cosa. Temas de insertar familias y errores de insertar familias, incluso teniendo bien tu carpeta de familias, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estos son temas bastante comunes. Le doy a Architecture Door y quiero cargar una familia de puerta. Y le doy a Load Family. Y claro, se me va automáticamente a la última que he mirado, que es la carpeta de descargas. Intento meter esto aquí. Le doy a Abrir. Y ves que no se me ha metido ni de broma lo que yo tenía. Se me ha vuelto a meter una familia que tenía en el proyecto. ¿Por qué? Porque esta familia que yo he designado no era del tipo de puerta. Voy a hacer una familia de puerta para que lo veas. Una bien y una mal. ¡Ha venido el chatarrero! ¡Ha venido el chatarrero! ¡Estras dos viejos! ¡Lo escucháis! ¿Por qué me pasan estas cosas cuando me pongo a grabar? ¡Oh my god! Bueno, voy a hacer una nueva familia y le voy a hacer una mal y una bien para que lo veáis. Me voy a hacer una puerta de muro cortina y voy a hacer aquí un churro para que tenga la referencia. Un escalón. Si le doy a cargar el proyecto, sí se me cargaría, pero la voy a guardar como puerta muro cortina. Chan, chan, chan... ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¿Cómo? Eso se me ha pegado de patrie. Y le doy a Puerta y le doy a Cloud Family y le doy aquí a mi escritorio y le doy a todo, le doy. Puerta muro cortina. Y me da este error. ¿Alguna de las familias seleccionadas no son de la categoría puerta? Tú quieres intentar de nuevo... ¿Por qué lo estoy diciendo con ese acento? No lo sé. Tú quieres intentar de nuevo cargar una familia que pueda estar bien y tú dices... Vale, ok. ¿Qué opciones tenemos? Pues una sería... Hemos hecho mal la familia porque le hemos metido mal la base. La vamos a abrir. Esto es del capítulo anterior. Capítulos anteriores de Especialista 3D. Puerta muro cortina. No tengo aquí. Una opción sería... Voy a cambiar esta puerta por otra puerta que no sea de muro cortina. La categoría de esta puerta. Pero claro, esto ya está asociado como puerta. Lo que pasa es que es de muro cortina, entonces no me deja más que meterlo en un muro cortina. Otra opción sería meterle la familia bien. Nueva familia. Vamos a hacerla de español haber elegido bien su base y decirle que es una puerta métrica normal, no muro cortina. Y vamos a hacer aquí una extrusión. Ok. Find, save us, family. Y ponemos puerta bien. Puerta. No uséis estos nombres en casa. O sea, la gente de Revit avanzado y estandarización. Ahora mismo sé que os están saliendo sarpullidos por toda la cara. ¿Lo puedo entender? Entiende que esto es un vídeo de YouTube de 15 minutos. Y si me pongo a explicar los estándares y todo lo que os he tardado en explicar 45 horas en Gbz del Min Premium y estandarización, a los que le salían los sarpullidos son a los que están al otro lado viendo el vídeo de YouTube. Prosigo. Puerta bien. Una vez que ya tengo la categoría bien, ya sí me va a dejar insertarla desde architecture, door, load family. Ya me voy a puerta bien, open. Y tenemos aquí nuestra puerta con nuestro círculo arte en movimiento. Ya sí que me deja. ¿Qué ocurre? Esta es una opción para cargar. La primera que te he dado más genérica desde insert, load family, suele dar menos problemas a la hora de elegir tu plantilla y que esto esté correcto y que esté bien. Espero que este vídeo te haya resultado súper útil. Ya sabes cómo encontrar tu carpeta de familias e insertar familias. Y si quieres saber algo más, te lo cuento ahora mismo. Puedes apuntarte por aquí al directo. Si este vídeo te ha gustado, creo que te puede interesar mucho este otro vídeo. O puedes echarle un vistazo a nuestro curso de familias para principiantes. Familias paramétricas para principiantes, que te lo voy a dejar por aquí. Un saludo jefe de MIM. Chao, chao.